Cada departamento tiene su propia cultura, pero Bolivia es una sola y tenemos que pensar que debemos interrelacionarnos. Por eso es que cuando los veo a ustedes haciendo cultura, cuando los veo a ustedes divirtiendo y dándole ese matiz tan lindo a lo que demuestran los borureños, ustedes han visto cómo se unen el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, porque aquí hemos visto también bailes del Chaco, también tenemos cochabambinos, paseños, todos se unen y eso es bonito porque la unidad del pueblo boliviano en su folclor, en su gastronomía, de verdad es que nos alegra muchísimo y mientras esto siga latente hay que seguir apoyando, ese es mi compromiso de seguir alentándolos a ustedes a que sigan practicando, que sigan adelante, de verdad con mucha fe, porque hay que tener fe siempre en nuestra Virgencita del Socavón, que siempre derrame bendiciones para todos ustedes, para los hogares de Bolivia. Esta distinción que le hace su gobierno municipal por siempre promover la cultura para que usted siga adelante y sus fraternos sigan creciendo y aportando a la cultura y la expresión de Oruro y la integración aquí en Santa Cruz. Felicidades.